El aporte de la comunidad migrante a la economía es de 20 millones de dólares diarios, revelan datos del Departamento de Economía de la UNAH, quienes lamentan que los migrantes se han visto sólo como cifras para el país y no como personas con nombre y rostro que arriesgan su vida para sacar a flote la economía. Pero cuando ocurren las desgracias como la de Ciudad Juárez, nadie aboga por ellos. Los migrantes le inyectan más de 20 millones de dólares diarios a la economía hondureña, una cifra que supera los 500 millones de lempiras y evita que se devalúe la moneda, aumenta las reservas internacionales y cubre el consumo de los hogares que impulsa el crecimiento económico. Se paga caro, no esas remesas. Son un beneficio para el país, pero dicen algunos que tienen un costo de sangre, sudor y lágrimas. Algunos hondureños no logran culminar su meta, mueren en el camino. Las tragedias ocurridas en la ruta migratoria indican que los migrantes son poco valiosos ante los ojos de los tomadores de decisión y se vuelven solo números y cifras cuando llegan a los Estados Unidos y aportan el 27% del Producto Interno Bruto, situación que deja graves consecuencias sociales. El país está sostenido por las remesas. Realmente el mayor producto de exportación que tenemos nosotros son las personas. Pero veamos las consecuencias que tiene eso a nivel de país. Estamos perdiendo población económicamente activa. La mayor parte de la población joven se está yendo. La mayor parte de la población con la que podemos desarrollar el país la estamos perdiendo. Hay una fuga de cerebros. Al final, el costo es más elevado que el beneficio y eso solo se podrá revertir si hay una agenda gubernamental enfocada en aumentar la producción, las exportaciones y atraer nueva inversión. Probablemente que el costo es más elevado que el beneficio que nos traen esas remesas, que bien podrían ser sustituidas por mayor cantidad de exportaciones en el país, si hubiese una agenda adecuada de mejora a los incentivos a la productividad. Pero si seguimos en esta misma dinámica, el país prácticamente está perdiendo sus esperanzas. Las cifras de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales indican que más de 300 mil hondureños aproximadamente emprenden el viaje cada año, en un intento de llegar a los Estados Unidos y tener las oportunidades que su patria les ha negado. La principal prioridad para el gobierno debe ser generar oportunidades de educación y empleo para los jóvenes, ya que de cada 10 personas que emigran, 8 son menores de 30 años, dicen los analistas. Sara Carranza, Telenoticias.